Mami, mamita, ya me voy a trabajar, mami. Mami, pero ya no lave mi ropa, dije ahí nomás, yo ya vengo a lavar más tardecito. No te preocupes, mijito, ¿cómo lo vas a hacer si tú estás estudiando y trabajando? Ya sabes muy bien que yo he lavado la ropa toda la vida. Bueno, mami, entonces dame la bendición, ya me voy. Ya, mijito, que Dios te ayude y te bendiga, que te vaya bien. Ya, mami, se cuida, ya vuelvo más tarde. Ya. A ver, Dalis. Chicos, aquí está su primer salario. Recuérdenlo, inviertan en algo bueno, ya lo saben. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, jefe. Gracias. Qué emoción, ya tengo para comprar el celular que tanto quería. ¿Tú qué irás a comprar? Este es mi primer salario, así que como dijo el jefe, tengo que gastarlo en algo bueno. No, 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 no. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy día saqué a cuotas y la voy a ir pagando poco a poco, pero no se preocupe por eso, lo importante es que la compré y ya tiene para usarla. No tienes que haber gastado tu dinero, son tus ahorros, son para tus cosas. ¿Por qué compras esto tan caro? Pero no es por eso mismo mami, no se preocupe, yo le compré porque quiero ayudarle, yo he visto como se maltrata las manos lavando con esa agua friísima, mira sus manos. Por eso yo quería ayudarle y le compré para que por lo menos se cuide con algo. Gracias Dios mío por tener un hijo tan considerado. No se preocupe mami, a usted así me crió y gracias a usted mejor porque usted me supo sacar adelante, aún estando sola. Y gracias, es mi manera de agradecerle, espero que lo aprecie mamita. Dios te pague mi hijita. Valora a tu madre, quien te dio todo lo que tenía cuando pudo. No olvides que así como ella te cuidó, ahora es tu turno de hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.